Hola, Yuridia. Hola. ¿Cómo estás? Ah, te puedo pedir un favor. Con mucho gusto. Mira, casi me imagino qué me quieres pedir. El chubidubi. Ay, hombre, me hubieras dicho desde el principio y ya, o nos hubiéramos cerrado tiempo. Qué linda, Yuridia, qué bueno que estás aquí. Gracias. Te voy a enseñar mi chubidubi. Mira, ahí está. Este es el chubidubi de hoy. Ay, ahora me tengo que saludar a quien quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? ¿Quién cumpleaños? Te mando un beso, mi amor. Feliz cumpleaños. No es hermoso, no es hermoso. Es hermoso. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo embarazó? Y aquí con nosotros, Yuridia. Está nuestra casa. ¡Drobo, Yuridia! Yuridia, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a bailar a todos los cumpleaños. ¿Quién que me dota? Ahí está. Sí. Y vamos a bailar, ¿eh? Una cita para que se les entuma. Pásala bien, pásala bien. Hoy es tu cumpleaños, pásala bien. Pásala bien, pásala bien. Hoy es tu cumpleaños, pásala bien. ¡Dale! ¡Dale, Yuridia! ¡Másale, másale! ¡Ah! ¡Anda! ¡Oh! ¿Viste qué? Final 90 y con la Yuridia. Oye, ¿saben qué? Hay otro cumpleañero. Yo no me cambié el nombre. Oscar Petit nos tiene todos los adelantes de lo que pasa en Premio Lo Nuestro. ¿Estás cumpliendo año o no, Oscar? Saludos para allá también. Saludos para todos y nosotros estamos muy felices con la presencia, como yo la presenté, de este fenómeno de la industria discográfica. Todos quedamos felices, Carla, al escuchar su interpretación de Como Yo Nadie Te Ha Amado. Oye, qué voz tan linda. Con nosotros continúa, Yuridia. Sí, aquí estoy todavía. Hermosa, qué voz tan linda tienes, ¿eh? Gracias. Preciosa, privilegiada y que Dios te dé muchísimas más bendiciones. Gracias, igualmente. Mira, vamos a empezar. Queremos comentarte que tú eres muy querida acá en nuestro país y en muchísimos países. Y bueno, nuestros amigos los foristas tienen la oportunidad de preguntarle a sus artistas todo lo que quieran. Así que, ¿qué te parece si les contestamos sus preguntitas? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Me emociona. Mira, aquí está una de Mi Bodo. Él dice, un consejito, cuando te entrevisten trata de relajarte. Él dice, respira mucho, profundo y cuenta hasta 10. Ok. No cifras en la entrevista, que cuando te familiarices con todo esto de la fama, será más fácil. Y gracias por todo el talento que nos das cuando cantas. Que Dios te bendiga. Ok, ok, gracias. Un consejito muy bonito. Esto lo escribió nuestra forista Jena 80 para Yuridia y dice, primeramente, muchos saludos para ti, para tu lindo bebé y para Edgar. Gracias, gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿para cuándo vas a empezar una gira por los Estados Unidos? Esa es la primera pregunta. Yo tengo entendido que voy a empezar una gira en marzo. En México, pero en Estados Unidos me imagino que va a estar, no sé, en medio, no sé. La próxima pregunta es, ¿cuándo vienes a Los Ángeles para este primer concierto? No sabría, no sabría. Y la misma pregunta, la misma persona dice, también quería saber si Edgar te va a abrir tus conciertos. Algunos, sí, algunos sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, está bien. Bueno, aquí tenemos una, mira, muy interesante, de Yasmín Dos, dice, ¿qué pensaste cuando quedaste embarazada? ¿Qué pensé? Dije yo, ¡sí! No, primero no te lo crees, pero ya después, sí, es muy emocionante. Sí, y bueno, Pumita número 10 dice, ¿cuándo harás un video musical? Ah, no sé, eso es algo que no he planeado, se me pasó. Lo tienes que planear, lo tienes que planear porque aquí muchos están preguntando. Mira, aquí dice, me gustaría saber si vendrás de pronto, pronto por aquí, todo el mundo pregunta. ¿A España? ¿Por dónde? A España. ¡A España! ¡A España! ¡Uh! Está lejos. ¿Está lejitos? Está un poquito lejos, pero sí, sí me encantaría ir. Mira, aquí está Diteamo, Diteamo, ¿eh? Diteamo, me encantan los nombres que usan. Dice, hola, yo soy de El Salvador y en tu firma de autógrafos mencionaste que ibas a Miami a la entrega de premios Lo Nuestro, pero también dijiste que ibas a grabar unas cositas. ¿Qué grabarás? ¿Un video del sencillo Habla el Corazón o acaso un CD inédito? Yo dije que iba a grabar unas cosas. Bueno, ellos están más pendientes que nosotros. La última pregunta que tenemos. Sí, sabemos que yo. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero aquí te mandan a felicitar, escriben de todos los Estados Unidos y todo el mundo lo que se ve es que te quiere y te adora. Sí, yo también los quiero, muchas gracias. Muchas gracias. Besos a los foristas, gracias por su atención. Sí, besos.